Un comunicador con historia triunfal, Enrique Martínez. Desde pequeño soñaba con ser un gran locutor, y para tales fines, buscaba un grabador con el cual se ponía a grabar noticias y animación en su propia voz. Siempre escuchaba en las estaciones de radio y locutores. Se decía, algún día tengo que ser como ese que suena ahí. Anécdota. Recuerda que un día en el campo a pleno sol del mediodía, 18 de abril, día del locutor, su compañero de trabajo en tono burlón le dijo, felicidades, locutor, y solo se conformó con llorar. Enrique Martínez nació en Ceiba Bonita, zona rural de Sánchez, provincia de Samaná. Son sus padres, Herminia Tavares y Modesto Martínez. Con la señora Carmen Méndez, procreó cuatro hijos. Son estos, Ambiorix, Yesenia, Wendolin y Efri. Enrique Martínez, ya graduado, decidió irse a la capital en busca del sueño anhelado. Encontró trabajo como DJ en una discoteca, donde solo duró seis meses. Decidió regresar a su pueblo natal y de ahí le surgió la idea de radicarse en la ciudad de Santiago, donde contó con el apoyo del esposo de una tía, quien lo llevó a Radio Azul para trabajar en los controles mientras se transmitía los domingos un espacio religioso. Aprovechaba la ausencia del locutor del programa para por lo menos ofrecer la hora y el tiempo, lleno de nerviosismo, pero con mucha satisfacción. En muchas ocasiones fungió como sustituto del DJ Franchi. De ahí, el señor Leonardo Adiles, dueño de la emisora, le dio la oportunidad de tener su propio espacio y pasó al staff de Criolla 106, donde produjo el can de Enrique. Su deseo de triunfo seguía y pasó a la antigua Radio Relov. Enrique Martínez ha laborado en diversas estaciones radiales de Santiago, como Radio Azul, Radio Relov, Alfa 107, Super Regional, Fuego 90, Radio Cibao, Clave 95, Super Caliente, Radio Nagua, entre otras. Martínez pertenece al grupo de presentadores del bachatero Frank Reyes. Conduce el programa El Show de las Estrellas, que se transmite de 4 a 5 de la tarde por sonido HD 104.3 y La Hora del Monarca por Criolla 106.1 FM, donde desde el 2004 coloca los éxitos del príncipe Frank Reyes. Es manager de varias agrupaciones musicales de bachatas locales y extranjeras, pero también tiene su propia producción discográfica de bachata, de los cuales se destacan los éxitos de Bonche en Navidad, junto al General Larguito, Avecitos, Así es ella, y el más reciente, La Chivirica, tema que se destaca por su jocosidad, entre otros. Además, de compositoria reglista, tiene su propio sello musical, Promociones Martínez. Desde ahí, brinda apoyo a los nuevos talentos en diferentes géneros musicales. Su trabajo ha sido valorado y reconocido por diferentes instituciones y personalidades, tales como Jackie Núñez del Risco, Michael Miguel, Milly Quesada, El Pachá, Rubio Charlie, Juliana, Alex Bueno, Frank Reyes, Antoni Santos, Fernando Villalona, Luis Vargas, entre otros. La prensa, tanto escrita como televisiva, se ha hecho eco del trabajo de Enrique Martínez, donde han aparecido varios reportajes en diferentes radios del país, como reconocimientos a su gran labor en la radio del Cibao y el país. Una muestra de ello es el galardón obtenido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que lo acredita como uno de los mejores presentadores de agrupaciones en tarima. Enrique Martínez, quien se identifica como el monarca, abraza consigo una frase de su autoría llena de positivismo. Nunca te des por vencido, ya que siempre habrá uno más débil que tú. Yo soy dominicano de un pueblo soberano, le tendemos la mano al más necesitado. Yo soy dominicano y mi pueblo es soberano, somos la patria de Duarte, Luperón y de Camaño, siempre mi frente en alto, orgulloso de mi tierra, como Bona Concepción, siempre en alto mi bandera. Yo soy dominicano de un pueblo soberano, le tendemos la mano al más necesitado. Te ayudamos en salud con alimentos y estudios, pero tu patria es aquella, vaya y defienda lo suyo. No queremos injerencias de otros pueblos extranjeros, nuestra ley es soberana y se merece respeto. Somos pueblo libre y fuerte, con leyes y soberanía, poca orden en su casa que yo pongo en la mía. En cada calle que pasa, tu silueta veo yo, y en el aire que respiro, solo percibo tu voz. No es una obsesión, aunque sueño por las noches, haciendo el amor contigo, que eres la reina de mi lugar, sea yo tu rey o tu esclavo, y tú me tendrás que amar. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Si te mando flores, no me las sentas, yo te envío mensajes, y no me contestas, estoy destrozado, tu amor no despierta, y me duele tanto, que tú no me quieras. No, 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 no. Guardo una foto de ti, no es una obsesión, aunque sueño por las noches, haciendo el amor contigo, que eres la reina de mi lugar, sea yo tu rey o tu esclavo, me tendrás que amar. Guardo una foto de ti, no es una obsesión, así me envío de cada uno. Gracias. Gracias. Gracias.